Hola, ¿qué tal, Chihuahua? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy martes 22 de marzo del año 2011 entre amigos. ¿Cómo estás, Sarita? Estoy muy bien, Feri. Fíjate que la mañana precisamente que estaba viendo la fecha, primero pensé, ¡ay, ya marzo! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es? ¿18? Y luego vi que era 22 y luego me acordé que era 2011. No, no, no. No puedo creer lo rápido que se va el tiempo. Siento como si fuera, no sé, 2007, por ahí febrero o algo de 2007. No, la verdad es que no, ya estamos 2011, muchos dicen que ya en el 2011 se nos acaba el mundo. A ver, a ver qué pasa, ¿no? Así que hay que aprovechar y vivir al máximo todos los días, no se me amargan por cosas que no valen la pena porque nos queda nada más un añito. Y nosotros queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de mensajes de texto al 614-231-3589. Lo voy a volver a decir porque ayer llegó un mensaje que decía que lo decía muy rápido, valga la expresión, pero es 614-231-3589. Bueno, ahí está, para que empiecen a mandarnos mensajitos, si nos quieren llamar o algo, bueno, pues ahí está el teléfono donde nos pueden contactar. De tacto, ¿no? No, de tacto no, pero si no lo entendieron a Fer de todas formas, aunque se los repitió, acuérdense que también estamos por ahí en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, como Entre Amigos 28 con número, y nuestro canal de YouTube, lo encuentran igual, youtube.com, diagonal, Entre Amigos 28. Oye, la neta que Entre Amigos 28 es como la clave para entrar a todas las redes sociales, Twitter, Facebook, el mismo correo electrónico, y bueno, las que vengan, ¿no? Bueno, ya pienso que ya vienen, ya como que el Twitter está pasando un poco su época y ya está por venir otra, esperemos que sí, ya ves el MySpace antes era, pues como que lo supremo, y ahorita el MySpace, pues regularmente no se usa, casi pues, casi. Yo, fíjate que tengo la teoría de que el Facebook no va a pasar de moda, a lo mejor pasa, a lo mejor ya no es el boom, pero yo pienso que el Facebook va a seguir existiendo, pues si ahí yo tengo mi vida completa, ¿qué voy a hacer cuando ya no exista? Oye, llegaron ayer mensajitos, ¿verdad? Tienes un mensaje por ahí que leer. Sí, de hecho aquí tengo un mensajito que llegó, nos dice que está muy padre el programa, y nos piden que pongamos algo de calle 13, se quiere en el tango del pecado, así que por ahí nos quedamos con el tango del pecado de tarea, también le mandan un saludo a Alex y al Dani 13, así que Dani 13 y Alex, un saludote. Pero no nos dices tu nombre, amigo o amiga, necesitamos que nos digas quién eres para poderte mandar besitos, porque luego qué tal que eres niño y te los manda Fer, entonces mejor especifica. Oye, también saludos para las Valerias, Valeria Aldaz y Valeria Parra, que dicen que ya no les mandamos saludos y que antes era como que siempre mandábamos saludos a ellas, pues ahí están Valeria Aldaz y Valeria Parra, ahí está un saludo para ustedes, también a Daniela Ríos, y una chava que ayer me agregó, prometí mandarle saludos, discúlpame, no me acuerdo tu nombre en este momento, pero ya está en el programa de mañana, ahorita si lo recuerdo te mando saludos a ti, que le gusta mucho el programa, y que nos manda un abrazo a todos los de Entre Amigos, un saludo para ti. Oye, yo también tengo saludos pendientes, uno es para una amiga muy linda, Alejandra, que por ahí me atiende en un establecimiento nocturno, al que voy a visitarla muy seguido. Alejandra, un beso y un saludo, muchas gracias nena. Y oigan, fíjate Fer, te quiero presumir que yo tengo una amiga polaca que nos ve, ve el programa, yo no sé para qué lo ve porque no habla español, entonces le voy a mandar un saludo, con la pena se lo voy a tener que mandar en inglés, eso no me va a entender, Goshev baby, thank you so much for watching, huge kiss for you baby. Ah, no vino Valta, pero está Sara Lerma, que muy bueno tu inglés, muy bueno tu inglés. Oye, Salí, un saludo a Valta, Alex Vega, Daniela Costa, que ahí está pendiente de algo. Sí, a Fanny que anda fuera de la ciudad, dice que los extraña mucho. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias por seguirnos viendo. Y bueno, hoy tenemos un programa, la neta, bien chido, ¿verdad, Sarita? Tenemos un programa bastante diferente, nos habían estado pidiendo algunas personas que, bueno, nos habían comentado que a lo mejor nos íbamos mucho a la música alternativa, al rock, a lo mejor al pop, y hoy les traemos algo diferente, al fin, después de todas sus peticiones, espero que les guste mucho. Oye, y hablando de pop, Fer, yo quiero recordarles una promoción que tenemos. ¿Qué? ¿Qué promoción? Con Rubén Rubio, necesito que sigan mandando sus fotos de Shakira, ya tenemos por ahí bastantes fotos muy padres, ya se está poniendo fuerte la competencia, así que hay que esforzarse, acuérdense, chavos, también si quieren un cambio de imagen, pues hay ahí una peluquita, ¿cuál es el problema? Nadie se va a dar cuenta, nada más cuando ganen y la pasemos y toda la gente la va a ver, pero van a tener su cambio de imagen y nadie los va a reconocer. Pues que manden su video bailando como Shakira, ¿verdad? Así es como pueden entrar en la promoción. Mandan fotitos en la telepacana de Shakira, obviamente si nos mandan un video, pues tienen más oportunidades de ganar. Ya está, pues ahí está el tip, manden un video mejor para que se gane un cambio de imagen con Rubén Rubio y la verdad es que cambian totalmente, pero para bien. Oye, ahorita decías de una banda que hace mucho que no teníamos una banda de este estilo, es La Tuba Cierreña, señores, que no lo hayan escuchado. La neta, a mí me encanta esa música y bueno, pues más adelante van a estar tocando y totalmente en vivo. Excelente, y aquí están, son bastantes chavos, a mí me gusta como está lleno el foro de energía positiva, así que por ahí vamos a bailar. Fer, al rato quería que bailara con él, yo la verdad es que no sé, no puedo bailar ese tipo de música, desgraciadamente, y no es que no me guste, pero es que nada más mis pies no me funcionan. Válgame Dios. Oye, también quien va a estar con nosotros es el nutriólogo de nuestra confianza, Daniel Ramos, viene a platicarnos de un tema que obviamente nos converge a todos. Y bueno, ahorita vamos a presentar una cápsula, por cierto un saludo a Raúl Lambriz, que ayer tuvimos una charla muy larga y dice que extraña a todos los televidentes, ya sé quién más, después decimos el nombre de esa televidente. Y bueno, ¿tú te has topado con algunos choppers en la calle? He visto bastantes choppers, me parece muy padre que en Chihuahua hay tantos choppers, tantos motociclistas, pero fíjate que ya tiene rato que no los veo. Pues nosotros sí los vimos aquí cerca del centro de la ciudad y vamos a ver, Raúl Lambriz platicó con ellos, adelante.